¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y la verdad que estuve con algunos problemas del juego que se me complico. Entonces ahora sí estamos a full y siempre ámbulos comencemos. Porque el tiempo avanza mucho. ¡Ya! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh! Un Lakitu lo arrojó antes. ¡Qué troll! Vamos a ver si hay una vida por aquí. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Primer nivel! ¡No! Vamos a la tubería de las monedas. Por favor Mario Eso ahí No tan rápido, no tan rápido Ahí, mejor aún No, lo perdí vamos voy a ver una estrella aquí bien bien, casi pierdo bien eso y mario dice la victoria en serio alcanza no no esa plataforma me entroleo ya 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 mole no pucha que soy lo perdí no es justo no 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 eso no vale no 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 se no 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 Ahora Bien Lo logramos Gracias Mario Pero la princesa se encuentra en el otro castillo ¿En serio? Bueno gente Ojalá que les haya gustado Y ojalá que me ayuden Con un lindo live Así que se me cuidan Bye gente